Foto, un splash para poder conservar tu piel tersa, hermosa y libre de arrugas, es necesario que le brindes los cuidados necesarios pues la piel es muy sensible y delicada, motivo por el cual una de las principales recomendaciones es que por nada del mundo te duermas con el maquillaje en tu rostro, siempre debes procurar lavar tu cara, si deseas evitar. El envejecimiento prematuro debes quitar el exceso de maquillaje para liberarlo de impurezas, y como algunos desmaquillantes pueden resultar un poco caros, te dejo tres recetas para que tú los puedas prepara pues lo natural es lo mejor, y uno, la crema L-I-M-P-I-A-D-O. ¿Qué hacer? 1. Coloca la cera de abejas junto con el aceite neutro en un recipiente. 2. Procede a llévalo a baño María y espera a que se derritan los ingredientes. 3. Incorpora el bórax y el agua. Sin dejar de mezclar, y añade unas gotas del aceite esencial que elegiste. 4. Continúa mezclando hasta que logres una mezcla parecida a la de la crema y ya que la tengas es todo. 5. Deja enfriar y utiliza esta crema para remover tu maquillaje. 6. Mezcla de aceite de coco y de bebé Aunque parezca un poco oleosa, el aceite de coco es muy benéfico para tu piel y es importante que solo lo ocupes en las noches y al día siguiente puedas lavar tu rostro perfectamente. Para realizar este removedor de maquillaje se requiere de lo siguiente. Ingredientes Frasco de vidrio Discos de algodón Agua 2 cucharadas de aceite de coco Menos 2 cucharadas de aceite de bebé Un recipiente grande de vidrio Una cuchara ¿Qué hacer? 1. Coloca los discos de algodón dentro del envase de vidrio. 2. En el recipiente grande Aceite de oliva Para remover el maquillaje ya sea de tus ojos, labios o rostro, puedes optar por el maquillaje. Por utilizar un poco de este aceite extra virgen y agregar aloe vera para hacer el mejor desmaquillante que además mantendrá tu piel bien hidratada y libre de irritaciones, puedes colocar un aceite de oliva. 3. En el recipiente grande